Voces de Libertad Así me haces falta tú Si algún día quisieras dejarme Por mi madre que no iba a saber Si vivir o morir o reír Mucho menos llorar o reír De Cuco Sánchez Yolanda Penilla, Jesús Camarena, Lucy Fernández Cuando han visto llorar a las piedras Cuando han visto resecarse el mar Dime tú que hay eterno en el mundo No más nuestro amor y ya Colombrinas, sensontles, jilgueros Vengan todos que hoy van a escuchar La canción más hermosa del mundo Que es la risa Es la risa De quien quiero amar Voces de Libertad aquí en La Poblanita Restaurante La Poblanita Restaurante La Poblanita La Poblanita La Poblaita La Poblaita La Poblaita